Mateo 7, del 1 al 5. Es más fácil destruir que construir. Vamos a ver juzgar. ¿Cuánto daño hace el juzgar? Hay personas que pierden amistades de años por un juzgar imprudente. ¿Cuánto daño hace el juzgar y dejando de lado incluso la misma caridad? ¿Sabes que una vez a mí me tocó eso? Sí. A mí también me tocó vivir en carne propia al sentirme juzgado. Uf, ha sido una experiencia durísima. Hasta sentí que me sacaron la tarjeta roja. Me dijeron, te vas, chao, te vas de acá. Ojo, ¿no? Tampoco no me quiero victimizar. Yo también hice varias veces lo mismo. Y he juzgado a un hermano y hasta he dicho, mirá, de acá no vengas, porfa. Realmente fue duro. Y cuando me pasó a mí, sentí en ese momento lo duro que es sentirte juzgado. Y después le pedí perdón a Dios por las veces que yo he juzgado a un hermano o dos o tres hermanos. Realmente fue duro en ese momento. Pero uno va descubriendo con el tiempo que lo que se construye en años, el juicio sin caridad te lleva a destruirlo. Uno puede ver que un juicio sin caridad termina liquidando todo. Por eso, antes de juzgar a alguien, recuerda que lo primero es ver. Ser lo más objetivo posible. Ver la realidad. Y desde allí, analizarlo bien todo. Sí. No te dejes llevar por el chismerío, por el lleva y trae. Analiza bien la situación. Y luego de ver esa situación, y de ser lo más objetivo posible, vivir la caridad. Sabiendo que los cristianos debemos tener los mismos sentimientos de Cristo. Y hasta preguntarte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y por último, recordá que si has juzgado apresuradamente y sin caridad, podés tirar todo lo construido. Podés liquidar a tu hermano. Liquidar una relación. Destruir lo que has construido con esa amistad tan linda. Por eso siempre recordá que lo tuyo en la vida de los demás debe ser un aporte y no una destrucción. Lo que yo le estoy por decir o lo que estoy por hacer, ¿aporta la vida de ese hermano y aporta la mía? Siempre preguntarte eso. Por eso hay un segundo paso, que es mirarte. Y antes de juzgar debés recordar quién sos vos. Y mirar que vos también podés cometer errores. Ojo, que con un dedo que señalás, hay tres dedos que te señalan a vos. Nadie está exento de nada. Nadie. Y capaz que la única diferencia entre tu hermano y vos es que ese hermano tiene un pecado público al que todos se dan cuenta que tiene ese pecado o vos te das cuenta de que tiene ese pecado o ese error. En cambio vos tenés un pecado privado que nadie lo sabe y solamente vos lo sabés. Y capaz que ese pecado privado, porque solamente es tuyo y vos lo sabés, capaz que es más tremendo que ese pecado público al que todos dicen, ¡oh, guau! Por eso antes de juzgar a tu hermano, mirate vos. Es un mío que vos también tenés errores. Y que vos también sos débil. En la iglesia no hay cristianos de primera o de segunda. No están los cristianos VIP. No existe la élite cristiana. En la iglesia todo bautizado, todo bautizado, es hijo de Dios. Y tiene tanto valor y tiene tantas posibilidades. Por eso recuerda que está tu hermano. Y Jesús nos recuerda que aquí está la clave del cristiano. Velar por el hermano. Vivir por el hermano. Crecer en la vida a través del trato con el hermano. Y saber que Dios te pone a alguien cerca tuyo para que puedas crecer y para que puedas ayudar. Porque ayudando a tu hermano, te ayudas vos. Juzgando a tu hermano, te condenas vos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate. Gracias. Gracias.